Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, siendo las 12 horas con 18 minutos del lunes 4 de marzo del 2024, damos inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento y antes de darle el uso de la voz al secretario, quiero agradecer la visita a las personas que nos acompañan, en especial a la rectora Carla Plante, rectora del Centro Universitario de los Altos y a todo su equipo de trabajo, y también quiero reconocer y agradecer la visita también de otras personalidades que están atentos a la transmisión en vivo de esta sesión de ayuntamiento, una sesión histórica porque vamos a discutir y en su caso aprobar un hecho de gran trascendencia para el Estado de Jalisco. Entonces, secretario, le solicito tome una lista de asistencia para declarar el quórum de la sesión de ayuntamiento. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Arturo Pérez Martínez. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Jorge Cortés Galindo. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Julien Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Se informa, señor presidente, que se presentó un escrito por parte de la regidora Irma Yolanda García Gómez, donde solicita que se le justifique su inasistencia a esta sesión por motivos personales. Y se encuentran 15 de los 17 integrantes de este ayuntamiento. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Segundo, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del señor presidente municipal y terino Arturo Pérez Martínez, para que se autorice que el municipio de Tecuatilán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2024, así como la suscripción del convenio de coordinación y su anexo técnico de conformidad a la solicitud presentada. Cuarto, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal y terino Arturo Pérez Martínez, para que se autorice el decreto número 29.540, diagonal, 63, diagonal, 24, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 15, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Quinto, clausura. Gracias, secretario. Les pido, levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el orden contenido, el orden del día. Gracias, secretario. Se aprueba por unanimidad. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, por el que le solicito al secretario general de lectura, el número 3. Con su permiso, señor presidente. Solicitud por parte del presidente municipal interino Arturo Pérez Martínez, para que, primero, se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa estrategial para el ejercicio fiscal 2024, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico. Segundo, en caso de incumplimiento por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el convenio de coordinación y su anexo técnico, se autorice al gobierno del Estado de Jalisco, por conducto de la Secretaría de Hacienda Pública, para que descuente al municipio de sus participaciones estatales el monto económico que corresponda al incumplimiento, el cual será determinado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las reglas de operación R.O.P. Tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente municipal interino, síndico municipal, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Gracias, secretario. Quiero comentarles que la Estrategia Ale es un programa implementado por el gobierno estatal a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, en el que se otorga apoyo económico a las comisarías municipales para el fortalecimiento de las unidades especializadas policiales de atención a mujeres víctimas de violencia, por lo que nuestro municipio ha sido beneficiado desde el año 2021, en el 2022 y en el 2023, con un monto autorizado por 550 mil pesos, por lo que en este año, en la operación del programa 2024, se tiene contemplado un monto por autorizar de 600 mil pesos. Y el objetivo general de este programa es buscar la disminución de los índices de violencia en el municipio a través de un trabajo organizado con la Unidad Especializada Policial en la Prevención, Atención, Seguridad y Acceso a la Justicia para las Niñas, Adolescentes y Mujeres del municipio de Tepatitlán de Borelos que han sido o son víctimas de violencia por razón de género, que cuentan o no con medidas u órdenes de protección y que reciban atención especializada y seguimiento puntual con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos brindado por los cuerpos policiales especializados pertenecientes a esta unidad. Entonces, pongo a consideración de todos ustedes no sé si hay alguien, alguno de los integrantes de este ayuntamiento tenga alguna duda referente a este tema o algún comentario. Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Me gustaría saber, obviamente mi voto es a favor de este programa pero en qué se va a implementar este dinero ya que son 600 mil pesos. Yo me doy cuenta de que esta estrategia ha funcionado en los últimos años, pero me gustaría saber ese dinero en qué se va a canalizar. No sé si haya alguien que pueda dar información. Sí, tenemos aquí presente a nuestro comisario de Seguridad Pública al señor Roberto Castro. Si están de acuerdo para que nos explique les pido su autorización levantando su mano para darle el uso de la voz. Si están de acuerdo, por favor, manifestando levantando su mano. Adelante, ciudadano comisario Roberto Castro. Si gusta. Adelante, comisario. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Mi invitación es darme este tiempo para explicarles un poquito de lo que pensamos hacer con el recurso de estrategia. Ya tenemos dos unidades y queremos implementar la tercera unidad aquí para el municipio de Tecatilán, así como uniformes y calzado para el mismo grupo. Muchas gracias. No sé si haya algún otro comentario. Adelante. No, nada más para felicitar a la Dirección de Seguridad Pública. Me consta que ellos están al pendiente de las medidas que implementa el agente del Ministerio Público y las demás autoridades, donde las personas ciudadanas de Tepa que son violentadas en su derecho, la mayoría mujeres y niñas, se ven protegidas por este tipo de programas. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario referente a este punto? Bueno, si no es así, pues le agradezco al comisario Roberto Castro por su intervención y les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Por lo que, entonces, este acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia Ale para el ejercicio fiscal 2024, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico de conformidad con la solicitud presentada. Pasamos al siguiente punto, por lo que le pido al secretario general de lectura al punto número 4. Con su permiso, presidente. Solicitud por parte del ciudadano presidente municipal interino, Arturo Pérez Martínez, para que se autorice el decreto 29.540, diagonal 63, diagonal 24, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual se reforma el artículo 15, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco, para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo. Gracias, secretario. Pues este punto que vamos a discutir y a votar es algo de gran trascendencia para Tepatitlán y para todo el Estado de Jalisco, sobre todo para nuestros jóvenes, que con este cambio constitucional que se va a dar y que ya se aprobó en el Congreso del Estado y se requiere también la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos en el Estado de Jalisco, pues hoy vamos a ser partícipes de este gran evento. en el que se queda en rango constitucional, el que quede garantizado que cuando menos el 5% del presupuesto del Estado en cada ejercicio fiscal sea otorgado para la Universidad de Guadalajara, para el fortalecimiento de esta institución, la alma mater de muchos de los que estamos aquí presentes. Este recurso va a servir en gran medida para que muchos más jóvenes puedan acceder a los estudios académicos a nivel licenciatura y algunos, incluso algunos posgrados y aparte fortalecer las diferentes áreas de nuestra universidad. Entonces, es un orgullo en lo particular para su servidor ser parte de esta decisión tan importante y a lo que les solicito a todos los compañeros integrantes del Ayuntamiento, pues sea aprobada en el mismo sentido. Ya en el Congreso del Estado, en días pasados, se puso a consideración esta reforma, fue autorizada por unanimidad, todas las fuerzas políticas, todas las representaciones en nuestro Congreso estuvieron de acuerdo. Entonces, nosotros no nos podemos quedar atrás en esta decisión y pues les pido de la mejor manera pues que también apoyemos a nuestra alma mater en beneficio de toda la población del Estado de Jalisco. Pongo a su consideración, ¿alguien desea participar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Regidor Ramón González. Bien, muchas gracias, Presidente. Compañeras, compañeros regidores, comunidad universitaria, que hoy nos acompaña nuestra rectora del Centro Universitario. Bienvenida. Bueno, pues para mí, como ya decía nuestro Presidente Municipal, pues es un honor también participar en este punto, ¿no? Porque en ser parte de esta alma mater, ¿verdad? Veo de alguna manera, pues coronados los anhelos de tanto tiempo, ¿no? La Universidad de Guadalajara, a través de las diferentes etapas de nuestra historia, ha estado presente desde 1792, cuando gracias a las cuestiones de Ray Antonio Alcalde, se logra la autorización por parte del Rey de España, aunque unos meses antes se nos fue novió coronada, pues el inicio de la Universidad, a Ray Antonio Alcalde. Pero repito, en las diferentes etapas de la historia, ha estado presente. Y bueno, dentro de esa lucha, se logró hablar de la autonomía universitaria. Y creo que, para que haya autonomía universitaria, pues debe haber también autonomía económica. Y con el paso que hoy se está dando, creo que es lograr precisamente esa autonomía plena de nuestra universidad. Cosa pues que, repito, es digno de felicitar, pues en primer lugar, ¿por qué no decirlo, al gobernador del Estado que presentó esta iniciativa? Pero estoy seguro que fue gracias a las gestiones de nuestro rector general, de nuestros rectores de centros, ¿verdad? Consejo de rectores de centros, gracias a esa labor tan importante, pues hemos llegado hasta lo que tenemos el día de hoy. Felicidades a nuestra rector, a nuestro rector, por este trabajo que ha realizado. Y desde luego, que estamos a favor de esto, lo vamos a apoyar con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, regidor Ramón. Le hacemos el uso de la voz a la regidora Rebeca Franco. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Con tu anuencia, me gustaría dirigir unas palabras a este pleno y como siempre, para que no se me vaya nada, escribí algunas líneas. Primero que nada, pues buen día, compañeros y compañeras. Muchas gracias a quien nos acompañan en esta sesión y a quien nos siguen en la transmisión desde las redes sociales. Particularmente, me gustaría darle la bienvenida a la maestra Carla Planter, rectora del Centro Universitario de Los Altos y al maestro Uriel Nuño, rector del Centro Universitario del Norte, que el día de hoy nos acompañan en esta sesión. Y pues bueno, el día de hoy, efectivamente, estamos viviendo un momento histórico, tenemos la posibilidad como ayuntamiento de autorizar el decreto que aprobó el Congreso del Estado con el objetivo de reconocer constitucionalmente el presupuesto que se asigna año con año a la Universidad de Guadalajara. Por eso, en esta sesión, permita dirigirme a ustedes no como su compañera regidora, sino como ciudadana, como egresada y profesora del Centro Universitario de Los Altos. Para nadie sorpresa el papel tan relevante que la Universidad de Guadalajara tiene en nuestra región y en todo el Estado de Jalisco, tal como lo mencionó nuestro presidente. Sé que todas y todos aquí hemos sido beneficiarios directa o indirectamente de esta noble institución. Algunos somos egresados, otros también somos profesores, también como lo mencionó el compañero regidor Ramón, e inclusive muchos de nuestros hermanos, hijos, hijas o sobrinos han recibido instrucción académica en esta universidad. y también sé que lamentablemente a nadie nos son ajenos los casos de rechazados a los distintos programas académicos de la UDG. Hoy tenemos frente a nosotras y nosotros el enorme reto de hacer posible que los sueños de muchos más jóvenes se hagan realidad. Hoy podemos contribuir desde este pleno a que el Estado reconozca constitucionalmente un presupuesto que contribuirá significativamente al aumento de la matrícula universitaria y garantizará mayor calidad educativa. Hace 30 años, de hecho en febrero de 1994, se fundó el Centro Universitario de los Altos al que cariñosamente llamamos Cualtos con el propósito de extender los servicios universitarios a la región Alto Sur. Esa importante apuesta por la descentralización educativa con la creación de la red universitaria de Jalisco ha significado una valiosa oportunidad para las y los habitantes de nuestra región que actualmente es habitada por más de 411.000 personas. Si bien la zona Alto Sur se caracteriza por sus actividades agropecuarias, la llegada de la Universidad de Guadalajara se tradujo en una mejora sustantiva en la calidad de vida de las y los salteños. Nuestra universidad y digo nuestra porque le pertenece al pueblo, ha sido garante de libertades, movilidad social, acceso al arte y la cultura, formación profesional de calidad y sobre todo ha sido una arrasadora ola democrática pues lo mismo se han formado en sus aulas todos esos hijos e hijas de la aristocracia alteña, lo mismo quienes no poseemos capitales culturales ni económicos. La Universidad de Guadalajara y por ende el Cualtos ha formado a cientos de generaciones sin portar origen, condición social, creencias, género o edades y mejor de todo es que lo ha hecho de manera gratuita y con altos estándares de calidad. No obstante, en nuestra región la Universidad de Guadalajara ha sido referente no solo por su educación superior. Ya desde los 70's un grupo de tepatilenses altruistas y comprometidos con el crecimiento de los altos y el aumento de oportunidades para las y los jóvenes emprendieron el proyecto de fundar una escuela preparatoria incorporada a la UDG que representara una alternativa para la superación académica en la región. Querían que las juventudes pudieran estudiar aquí, formarse aquí y trabajar aquí. Que pudieran cumplir sus sueños sin verse obligados a emigrar a la zona metropolitana pues no todos contaban con los medios económicos para hacerlos. Así surgió después de mucho trabajo y gestión la escuela que ahora conocemos como preparatoria regional de Tepatilán. Quiero terminar esta intervención citando las palabras de Carla Cheloján licenciada en Enfermedía de la Universidad Nacional de Santiago del Estero en Argentina que pronunció en su discurso de graduación en 2019 porque representan una de mis mayores convicciones. Yo no caí en la universidad pública sino que la universidad pública me levantó me abrazó me enseñó de sueños colectivos y me cambió para siempre. Deseo que hoy compañeros y compañeras hagamos posible que más jóvenes puedan acceder a la educación pública y que la universidad de Guadalajara se sientan abrazados que aprendan de sueños colectivos y que los cambien para siempre. Es cuatro. Gracias, regidora. ¿Algún otro compañero que desee participar? Muy bien, pues no quiero dejar pasar o que quede sin darle la atención debida a que hoy aparte de este punto tan importante que vamos a votar va a servir para que hoy los nuevos integrantes del ayuntamiento pues sean partícipes de este hecho histórico y quiero darles también la bienvenida a nuestro regidor Jorge Cortés que hoy es la primera sesión de ayuntamiento en la que va a participar a Enrique Mariscal y al licenciado Juan Enrique Carrillo la verdad que hoy en este hecho histórico pues también van a participar con su con su voto y con su lo que deseen ustedes agregar a esta sesión de de ayuntamiento entonces no habiendo más que que decir les pido a los integrantes del ayuntamiento levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el decreto número 29 540 diagonal 63 diagonal 24 aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual se reforma el artículo 15 fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco para quedar en la forma y términos que se desprenden del mismo pues un gran honor haber aprobado este este punto y les agradezco a todos por lo mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura al inciso número 5 con superviso presidente punto quinto clausura muy bien gracias Secretario siendo las 12 horas con 40 minutos del día 7 de marzo del 4 de marzo perdón del año 2024 damos concluida esta sesión de ayuntamiento muchas muchas gracias